¡Gracias! 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 Desde que te llevas en mi corazón Yo voy a dar por ti Y te llores de tristeza Desde que te llevas en mi corazón Yo voy a dar por ti Y te salió Desde que te llevas en mi corazón ¡Saludé! ¡Los hermosos de puta! Ya yo te expliqué Que te llevas en mi corazón Niña de amor ¡Sama tu madre! ¡Sama tu madre! Ya yo te olvido Yo ya no te olvido Niña de amor Quiere regresar mi amigo Y yo ya no te quiero Chicas y te llevas en mi corazón Yo ya no te olvido Niña de amor ¡Sama tu madre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!